¿Estás usando plataformas o alpargatas? ¡Aloja! ¡Bienvenidos al paraíso! Tenemos las vacaciones de sus sueños esperando por ustedes. ¡Bienvenidos al Bonilakioqui Hotel! ¿Qué no recebe en un resort? ¡Bienvenidos al Bonilakioqui Resort! ¡Es grandioso! Sumérjase en un nuevo mundo, buceando en las profundidades del mar. ¡Uf! ¡Ya sé qué me voy a poner! ¡Uf! ¡Miraya! ¡Pero qué es ello! ¡Mira esto! ¡Tiburones! ¡Genial! Ahora una caminata guiada. Esta es el ave nacional de Hawái, el Nene. ¡Nene! ¡Clic, clic! Y nuestro pez nacional, el Humu Humu Nuku Nuku Apua. ¡Clic, clic! Y también una piña. ¡Hola! ¿Qué cuentan? ¡Clic, clic! ¡Te quedaste sin tu pantalón! ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Corre como el viento! ¡Pon el hop! ¡Ok! ¡Ya bájate! ¡Estás peinando esas olas, Ken! ¡De mi destreza, Babs! ¡Gané! ¡No me dolió! ¡Hula!